¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chivas! 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 ¡Aquí va a cambio! ¿El malo o Carlos? ¿El cabezado? ¿Holando Cisneros? ¿Y por Orlando o Carlos? ¿Y por Orlando o Carlos? En el show son de 24 estilos Cisneros. ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Campeones y por el mundo del sur! ¡Sabe con el número 27! ¡Joshe Gordana! ¡Estra con el número 6! ¡Joshe Món! ¡Joshe Món! ¡Joshe Món! ¡Joshe Món! ¡Aquí va a ser el segundo! ¡Muchas! ¡Están rojos! ¡Oh, maravilloso! ¡Ahí está! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Fuera de lugar, güey! ¡Fuera de lugar, güey! ¡Marcó fuera de lugar, güey! ¡No hay nada! ¡No, hijo de la chingada! ¡Ay, no, manos! ¡No, manos! ¡No, manos! ¡Ahí se va Corona! ¡No se fue el Corona, güey! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ele pegó, eh! ¡Ele pegó, eh! ¡Ele pegó, eh! ¡No, no, manos! ¡No, no, manos! ¡No, manos! ¡No, no, manos! ¡Viva! 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 ¡Viva!